De inmediato vamos a iniciar con este tema precisamente porque el expresidente Leónel Fernández realizó el lanzamiento de su precandidatura presidencial con miras a los comicios del año 2020 y allí advirtió a los que tienen intención de modificar la constitución con aprestos reeleccionistas que las reglas del juego hay que respetarlas. Virnalisi García estuvo allí y nos trae los detalles. El expresidente Leónel Fernández entró al Palacio de los Deportes acompañado de varios miembros del Comité Político del Partido de Gobierno en medio de aplausos y consignas. Con el salón repleto a toda capacidad, el expresidente arremetió contra aquellos que quieren modificar la constitución con aprestos reeleccionistas y les dijo que en todo juego las reglas deben respetarse. La constitución es también el índice al ejercicio del poder político de cualquier gobierno. Utilizando la metáfora del juego de béisbol aplicado a la política, el también presidente del PLD afirmó que el ejercicio en el poder tiene límites. El ejercicio en el poder tiene límites. Además, refirió sobre la recién aprobada ley de partidos y dijo que él ha ganado elecciones con primarias abiertas y cerradas, por lo que no teme salir exitoso en los comicios internos generales en el 2020. Para aquellos que opinan del tema migratorio, Fernández Reina dijo que República Dominicana no acepta injerencia. El aspirante a la presidencia en el 2020 por el PLD, entre otras cosas, hizo mención de mayoría de las obras realizadas en los años que gobernó el país y otras que quedaron inconclusas, como la reducción de la pobreza, la desigualdad social y la inseguridad ciudadana. ¿Quién hizo la campanera de San Luis Nogón Bonito? ¿Quién hizo la carretera de 15 de marzo de San Juan? ¿El San Juan no para uno? ¿El abuelo de San Luis Nogón? En la actividad del millón de firmas de apoyo a las aspiraciones presidenciales del doctor Leonel Fernández, se informó que sobrepasaron las expectativas, con el registro de 1.226.000 ciudadanos, lo que constituye, según el exmandatario, una fuerza superior al principal partido de oposición. El expresidente Leonel Fernández pretende recorrer el país en búsqueda de más ciudadanos que se adhieran a su proyecto político con miras a volver a ser el primer mandatario en el 2020. Virna Lizy García les informó.